Les recuerdo que este set, esta sala de foro, se engalana, se ensancha con la obra extraordinaria del maestro David Fern. El artista David Fern que ha captado los paisajes de nuestra tierra a los hombres y mujeres y niños también de nuestra región. Es David Fern que expone en el corredor del arte de la fuerza de la imagen. Desde hace casi un mes ya va a completar su ciclo para terminar su posición en el corredor del arte de este canal. Después vendrán otros como cada mes estamos renovando la obra en el corredor del arte y también en los espacios, en las salas de nuestros diferentes programas en la fuerza de la imagen. Esta es la obra de David Fern. Gracias. Toda la obra del maestro David Fern en la exposición completa del corredor del arte de bastante obra. Y decía que ya termina su ciclo porque va a cumplir el mes esta misma semana y entrará ya otro artista a ensanchar nuestro espacio. Gracias a todos ellos que enriquecen nuestros pasillos, nuestros espacios en las instalaciones de la fuerza de la imagen y también nuestros programas. Enriqueciendo así al público que está atento de la obra de tanta gente valiosa que hay en nuestra región. Recibimos, hablando de valores, a un hombre muy apreciado en Nuevo León. Es el maestro Yorrael Cavazos. Bienvenido. Gracias, mi maestro. ¿Cómo le va? Es un placer, mi querido amigo. Qué gusto verlo, ¿cómo va todo? Gracias. Tranquilo. Bien. A mí me preguntan qué hay de nuevo y no debe ser así porque vivo en el pasado. Pues sí. Cuanto más antiguo, mejor. Recordando y, bueno, no solo recordando, haciendo, plasmando la historia, ¿no? Sobre todo a través de documentos originales, cuanto más antiguos, mejor. Porque hemos cultivado la historia colonial con particular interés para buscar nuestras raíces. Es un trabajo muy importante, muy interesante. Gracias, gracias. Queremos que nos platique de ello, maestro. Gracias, por favor. Bueno, no he querido venir con las manos vacías y le traigo algunas cosas mías insignificantes que ojalá le sean útiles. Ah, bueno. Pues parte de su obra, que es mucha, ¿no? Este diccionario biográfico de Nuevo León, tomo uno. Sútil como obra de consulta. El tomo dos que viene con todo el abecedario, ¿no? Generalmente se encuadernan en un solo tomo porque tienen paginación continuada y, claro, viene ilustrado. Ni son todos los que están, ni están todos los que son porque es imposible. Y aquí habla de empresarios, de... No precisamente, bueno, hay algunos, por supuesto, pero generalmente los dedicados o consagrados en las cosas de la cultura. Bien, es muy interesante. La historia del ayuntamiento de la ciudad desde el siglo XVII, una cronología de los ayuntamientos desde el 1596. Ah, y aquí habla de todos los alcaldes. Quizá sea monótono, pero es una obra también de consulta con una historia previa del edificio del ayuntamiento, el edificio antiguo. El que ahora es museo. El que ahora es museo. Mariano Escobedo, claro, un personaje. Uno de mis primeros trabajos de uno de los hombres más notables de Nuevo León, el general Escobedo. Este no es mío, es de Juan Bautista Chapa, pero es una edición de... Preliminar y notas de Raúl Cabazos. ...conmemorativa de los 300 años de la crónica. Él la terminó en 1690 y hace dos años fue publicada esta obra por el gobierno del Estado, en recuerdo de aquel personaje. Por cierto, ¿vamos a cumplir a 400 años, no? En 96. Estamos muy cerca. Creo que ya estamos preparados. Estamos muy cerca, sí. El señor de la expiración del pueblo de Guadalupe. En la historia de la imaginería local es una de las devociones más antiguas y más interesantes de ella. Aquí está. Y aquí está. Un pequeño ensayo sobre el fundador de Guadalupe, el licenciado Francisco de Barbadillo, con una panorámica de Escaray en Logroño, en España, donde él nació. No hace mucho estuvimos por allá y el ayuntamiento nos hizo favor de invitarnos a hablar de este personal. ¿Cuántos guadalupenses sabrán que él fue el fundador de Guadalupe? Quien sabe, yo creo que pocos, porque muchos pensaban que era Barbadillo el futbolista en la calle que hay frente a la presidencia municipal. Y tuve necesidad de pedirle a la autoridad que especificara en la placa licenciado Francisco de Barbadillo. ¿Cómo se llamaba antes Guadalupe? Guadalupe, pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe. Siempre. Antes hubo dos haciendas ahí, Hacienda de la Santa Cruz y luego Hacienda de San Agustín. Y estas las expropió el licenciado Barbadillo o las volvió al rey, como se decía entonces, para fundar en ella un pueblo de indios, un pueblo de indios chichimecas, con madrinas de familias tlaxcaltecas para que... Se fundó como misión. Bueno, existe todavía la iglesita antigua del XVIII, preciosa por cierto, perdida en el barullo de la vida moderna, pero muy linda, muy linda. Y ahí está justamente ese Cristo que es de aquella época. No, no tiene el dato de cuántos pueblos llamados Guadalupe hay en México. Sería difícil hacerlo. ¿En seguridad no? Sería difícil. Quizás no tantos, pero sí muchos. Esta devoción a partir de las informaciones de 1666 se incrementa y sobre todo entra a Texas con el descubrimiento de aquella provincia por el general Alonso de León, hijo del cronista. Y se ve en la toponimia tejana desde el siglo XVII, 1686, 1687. Y ahí el río Guadalupe y muchas otras cosas. Bueno, pues ha sido un largo saludo. No es suficiente para recibirlo. Qué amable. Pero ya lo tuve parado mucho tiempo. No, por favor, es igual. Qué amable, gracias. Ahora es cuestión, antes de iniciar una breve charla con usted, de repasar sus semblances. Qué larguísima, pero aquí está cortada. Por favor, pero qué importancia tiene aún. No, vamos, vamos para allá. Muchísimas gracias. Israel Cavazos Garza nació en Guadalupe, Nuevo León, el 2 de enero de 1923. Como historiador, ha sido director de la Biblioteca Universitaria y del Archivo del Estado, así como director de Investigaciones Históricas del Instituto de la Cultura de Nuevo León. Recibió las palmas académicas de la Academia Nacional de Historia y asistió como catedrático huésped a las universidades de Texas, Alabama y Los Ángeles. Es autor de numerosos libros, entre ellos Mariano Escobedo, el muy ilustre Ayuntamiento de Monterrey, el Colegio Civil de Nuevo León y el Diccionario Biográfico de Nuevo León. Actualmente es director del Departamento de Archivo de Monterrey, cronista del municipio de Guadalupe y miembro de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística de Nuevo León. ¿Por qué? ¿Por qué y desde cuándo se dedica usted a estas labores, estos menesteros? Bueno, eso ya es historia. Yo diría que fue algo innato en nosotros. No conviene hablar en primera persona. Pero recuerdo que desde primaria, pues 10 u 11 años, ya me llamaba la atención la historia, se enseñaba la historia de Nuevo León en tercer año y a partir del cuarto la historia de México y tuve magníficos maestros. Yo recuerdo al profesor Matías Serrecantú que nos enseñaba historia sagrada, historia universal, etc. Y a mí me cautivaba la historia. Por otra parte, en la casa de mis padres, claro ya no vivían los abuelos, yo no los conocí, había muchas cartas antiguas de los tatarabuelos y de los bisabuelos. Y a mí me parecía... Esto era gente que solía guardar, como recuerdo. Sí, claro, pero 1820, 30, 40, que a mí me parecía una antigüedad increíble. Y ahí me adentré en la... Creo que la historia entró por la genealogía, por el interés de los antepasados, sin vanidad, por supuesto, porque no hay ningún conde, ningún marqués. Pero fascinante oír hablar a las tías abuelas de lo que era la vida familiar en el siglo pasado. Es suerte que creo que eso haya influido mucho. Por otra parte, las lecturas. Mi padre era un gran lector en paz descanse. Y en el Guadalupe de aquella época se sacaban las mecedoras a la banqueta y se leían novenas, no había televisión. Bueno, pues en todo Monterrey. En todo Monterrey, por supuesto, en todo México, por supuesto. Se le iba a tomar el fresco, había más seguridad. Y la lectura imprescindible antes de que oscureciera, por cierto. Y se hacía la rueda, creo que hasta media calle, porque no había el riesgo del tráfico, pasaba una carreta cada ocho de seis. Igual, pero tranquilo. Y yo entre las piernas de mi padre dormía y oía las conversaciones antiguas. Y eso también contribuyó mucho a mi vocación. Pero realizó estudios especializados. Pues tuve esa fortuna. Desde luego, también en la preparatoria aquí. Tuve maestros admirables. Pero luego empecé a ir al archivo del ayuntamiento, a buscar datos históricos sobre Guadalupe, al archivo del ayuntamiento de Monterrey. Y ahí iban también a investigar hombres de extraordinaria importancia. François Chevalier, historiador fabuloso. Don Silvio Zavala. Daniel Cosillo Villegas. Y ellos, a través de gentes locales que también iban a investigar, Santiago Roel, Carlos Pérez Maldonado, de vez en cuando, Pepe Saldaña, Timoteo Hernández, etcétera, se conjugó la ocasión de que ellos fueran a estudiar al Colegio de México, que es una de las instituciones de prestigio universal en las que en esa época éramos contados con los dedos los estudiantes, pero que nos formaron de una manera admirable. ¿Cuál podríamos decir que ha sido el más grande historiador en México? Uf, sería muy difícil decirlo. No hay un gran historiador. Desde luego que sí, pero cada uno en su género, sí. Bueno, y esto de los géneros, ¿cómo lo subdividen ustedes? Es muy importante, y lo debía haber dicho desde la introducción, esto de los historiadores, y lo que estamos tratando con Israel Caballo es como podemos tratarlo con otros historiadores. Es que ellos son los que plasman lo que las futuras generaciones van a conocer de nosotros. Como nosotros conocemos, por esta historia escrita de nuestros antepasados, de muchos que ya no pudimos contactar físicamente. Es una responsabilidad tremenda. Y claro, esto de los generosos, más bien épocas, que el historiador prefiere o estudia, pues los hay quienes se inclinen por la historia prehispánica, quienes por la colonial, quienes cultivan la historia del siglo XIX, y otros la historia moderna, que incluso es sumamente importante registrarla y saber qué está pasando. Pero la moderna son, digamos, los cronistas, como usted es de Guadalupe. Pues no precisamente. Hay historiadores que ya están trabajando sobre Lázaro Cárdenas, o sobre los años 20 o 30, o sobre la revolución, que es parte de la historia moderna. Sí, pero sobre lo que acontece día con día, al margen de que los medios de comunicación también, sobre todo los impresos, tienen ahí... Pero no deja de tener un sesgo. Qué bueno que usted lo subraya, porque para mí, y esto lo he dicho en repetidas ocasiones, los cronistas son ustedes, los periodistas, los comunicólogos, no sé si esté correcto el término, pero ellos son los que están registrando todo, pero con minuciosidad, a veces alterando el contenido, tal vez... Sí, como lo puede alterar un historiador, Como lo puede, porque cada quien tiene su criterio, su punto de vista, y no es posible que alguien que no comunique con determinadas ideas vaya a exaltarles, porque... Sí, pues... Como cuando uno habla de la guerra, dicen, bueno, pues es que la historia la escriben los que ganan. Desde luego. Los triunfadores son los que escriben la historia. Indudablemente. Y cada quien habla de la feria como de juegueña. Sí. Es un refrán muy antiguo. Pues esa es la situación en que podríamos ver estas cosas que son tan... tan... ¿Usted qué enfoque tiene en lo que... a lo que más se enfoca con la historia? Bueno, he cultivado con... ¿Desea algo del enfoque colonial a su momento? ¿Cómo que lo recibe? He cultivado con preferencia la historia colonial, porque, no sé, ya le hablaba de mi idea de... o del impacto que causaron en mí los papeles antiguos, y entonces este ejercicio de la lectura de estas cartas de los inicios del siglo pasado que en mi adolescencia me parecían tan antiguos, pues ya cobraron mayor panorámica cuando se adentraron al XVIII o al XVII y he manejado con preferencia la etapa colonial en el siglo XVII, sin defecto de que haya publicado cosas como las de Mariano Escobedo y otras que son de etapas más o menos recientes. Sí, pero aquello del siglo XVII no se refiere a Guadalupe propiamente. Bueno, mucho a Guadalupe, por supuesto, porque Guadalupe nació en aquella época como le comentaba hace un momento como haciendas, la hacienda de la Santa Cruz, la hacienda de San Agustín, pero he visto la historia de Nuevo León en general, a mí me cautiva toda la región, desde las penetraciones, las primeras penetraciones hispanas, la vida indígena, por qué no decirlo, y luego el proceso de la aparición de los primeros pueblos, el modo de vida, y mi esposa y yo, perdón, en la referencia personal, nos hemos preocupado por entregar también a los investigadores material para este tipo de trabajo, y hemos publicado unos seis volúmenes del catálogo y síntesis de los protocolos del archivo municipal, en síntesis de las escrituras, cerca de cuatro mil. Falta mucho en los archivos. Bueno, en un momento comentamos sobre esta cuestión. Es Israel Cavazos Garza. En un momento regresamos. Estábamos hablando de los archivos con el maestro Israel Cavazos. Bueno. ¿No les falta algo a los archivos? ¿Cómo van? A veces es muy despreciada esta actividad. Es ingrata la tarea. Es una tarea. Es ingrata la tarea. Bueno, una referencia... Andan sin presupuesto siempre, ya imagino. Generalmente eran, por lo menos, hasta hace poco el patito feo de la administración pública, pero no, por fortuna, desde hace algún tiempo y gracias a directoras muy inteligentes del Archivo General de la Nación y que crearon el Sistema Nacional de Archivos y por medio de los archivos generales de los estados contactaron y controlaron los archivos municipales. Estos han mejorado tremendamente, terriblemente, maravillosamente, mejor dicho, porque hasta hace poco los archivos municipales eran hacinamientos no solamente de papeles, sino también de propaganda política antigua, de banderas tricolores y viejas, de desechos de cada cosa municipal y hasta de empleados malos que iban a venir. Por ahí se empezaba la carrera burocrática muchas veces. ¿En los archivos? En los archivos, sí. Yo me imagino cómo está bien. Formal lamentable, sí. Pero, bueno, se ha progresado mucho. Por ejemplo, ahora que hablaba de los medios de comunicación como parte de este... de los hacedores de la historia, la televisión, hablo del video, por eso, en los archivos ya debiera haber... Tienen que formarse parte, tienen que formar parte y ya en archivos desde luego que cuentan con los presupuestos suficientes, ya hay esos renglones de cintas grabadas, de... Sí, por ejemplo, el huracán, el huracán Gilberto, debiera estar en imágenes... Esa documentación directa. Sí, porque fotografías sí hay generalmente, ¿no? Y ahí están, pero como algo que permanece estático como es una fotografía. Sin embargo, el video que habla de la furia de una corriente y que tiene una secuencia... Yo no sé tanto, eso es una declaración, una renuncia... No por halagar a usted, pero esta documentación, esta información que usted da de tipo móvil, móvil, o vivo, va a ser de un valor inestimable. Yo lo único que me pregunto es qué duración tienen estas cintas, claro, y el aspecto técnico tendrá que entenderse de su duración. Sí. Pero qué maravilla que hubiera así testimonios de esta forma de la gente antigua. Claro que los documentos tienen esa virtud de que revive para el investigador con todo el colorido, con todo el movimiento, y yo diría que hasta se oyen las voces de la gente. ¿Qué hay que dar? ¿O qué hay más? No sé, los investigadores, y esto lo he dicho un poco en plan de broma, pero me ha sucedido, tenemos un poco de tocaditos, en el archivo de la catedral, al estar revisando algún documento, algún libro de registro de casamientos o de nacimiento del siglo XVII o XVIII para buscar un personaje, se pasan las hojas y oigo, si puede decirse que oigo, acá estoy, me pasaste, le devuelvo y acá estaba el personaje que yo buscaba, no sé. Bueno, ¿y cómo se conservan esos documentos? Igual que el video, pues sí, tiende todo material a irse desbaratando, pues sí, desintegrando. Desintegrando. Hay muchos documentos que sí han sufrido porque estuvieron en lugares inadecuados, se mojó el local donde estuvieron, viajaron a determinada parte por algún trámite y están maltratados, pero en general el clima de Monterrey es benéfico para esto. Yo en los años que tengo en los archivos y ya son muchos, hace 40, no he visto un solo bicho, un animalito, cualquiera, ninguno. De esos que van acabando, las polillas. las polillas, de vez en cuando se sacuden, se limpian, pero no ha habido río dentro de ese tiempo. Maestro Cavazos, usted fue nombrado por qué alcalde en Guadalupe? Ah, por ahí. Es el alcalde el que nombra al cronista. Sí, el ayuntamiento. El ayuntamiento. El ayuntamiento. El maestro Alfredo González Treviño, persona que yo hice en el año del 1967 y que son ya 25 años. 25 años. ¿Y qué pasa con esta imparcialidad, imagino, que debe haber en el cronista? Es decir, empieza a consignar las buenas obras del alcalde en turno, o sea, de ese ayuntamiento por el que fue nombrado. No, no debe entenderse. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Y cómo se desempalma el cronista de la cuestión política? Es que no debe entenderse al cronista municipal como un cronista de la administración, porque se va a dedicar a elogiar al alcalde en turno o al regidor en turno. Claro que se exalta o se reprueba lo que hace, si así es necesario, pero el cronista se va a entender de glosar, no registrarlo como el periodista con minuciosidad diaria, sino aquello más relevante o aquello que ya plasmó el periodista, glosarlo y digerirlo y servirlo en un comentario que ofrezca un panorama. ¿Es como llevar un diario? ¿Se escriben todos los días sobre algo que acontece? Como lo hizo Bernal Díaz del Castillo o como lo hizo Alonso de León, que eran, esos eran cronistas porque eran testigos de lo que estaban viendo. ¿Y usted cómo lo hace todos los días con tantas actividades? Bueno... Para un municipio que además ha crecido enormemente, ¿no? Bueno, lamentablemente no lo, en este aspecto ha habido falla y yo lo considero así, porque no es posible registrarlo todo, pero hasta donde es posible, por medio de la prensa o simplemente irlo, glosando, irlo conservando para en un momento dado publicarlo en pequeños volúmenes anuales o cuando se pueda. Yo tengo un amigo muy querido, Renan Irigoyen, cronista de Mérida, quien publica cada año, él tiene recursos personales y además el Ayuntamiento de Mérida le apadrina estas investigaciones. Cada año publica un cuadernito en el que registra todo lo más relevante sucedido en Mérida y a mí me parece muy saludable este procedimiento. Sí. Oiga, estaba pensando, puede ser la comparación, el arzobispo de Monterrey hace algunos, no sé cuántos años, 20 quizá, 15, no sé, no sé más. ¿El señor Espinicilva? Sí, pero tenían un auxiliar, empezaron con auxiliares, antes no era más que el arzobispo, que era el obispo. No requería de... Y ahora tienen un auxiliar y luego, ahora tienen otro y parece que van por el tercero. y hay diócesis que tienen tres o cuatro en la Ciudad de México tienen muchísimas. Claro, igual debe pasar con un colonista, ¿no? ¿Cómo puede solo con una ciudad como Monterrey o como Guadalupe? Sí, indudablemente yo he sido de opinión que de la creación de un consejo en el caso de Guadalupe, pues para quien esté pendiente del aspecto deportivo o el aspecto militar o el... no sé qué señor, el religioso. El religioso. O sea, subcronistas para los diferentes aspectos. Sí, podría ser como se ha hecho en la Ciudad de México. Por ejemplo, el religioso podría ser un sacerdote, el cultural, alguien que... Bueno, aquí de hecho ya con el señor Saldaña como cronista y había un cronista de la diócesis que era un padre en el capítulo. Exactamente. Bueno, y... iba a preguntar también, en el caso de su sobrino, Eloy Cabasso es su sobrino. Eloy Cabasso, sí. ¿Hay consignado usted o ha consignado algo? ¿Cómo le hace con la parentela tan importante que el Eloy Cabasso no deja de ser? Si me pusiera a guardar los recortes de lo que hace Eloy, no cabrían en mi biblioteca porque sería terrible. Él lo hace por fortuna o lo hacía su padre, mi hermano, que en paz descanse. Pero, pues, yo registro los datos más relevantes en la coronada. Por ser un guadalupense. Por ser un guadalupense, no obstante el parentesco. Ok, ahora brincando a Monterrey, usted trabaja también en el municipio de Monterrey. que andaba por ahí pues un fuerte señalamiento de que usted se había quedado con el acta de Monterrey, el acta original. Sí, es un cargo terrible. Es un cargo terrible. No existe el acta, o sea, no, 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 Bueno, el acta sí existe, pero no la original, porque existe. ¿Usted no se la quedó? Que maravilla tenerla yo en casa, ¿verdad? Pero, ¿qué propósito tendría hacerlo? Lo que pasa es que, bueno, alguna vez el gobernador Vidaurri, en 1855, 56, si la memoria no me falla. Este gobernador famoso por... Santiago Extraordinario, sí, personaje de un relieve que está pendiente de estudios. Claro, opositor a Juárez, muy maltratado por su historia, por cierto. Bueno, no entremos en ello porque habría falta un curso especial. Decíamos que le pidió al ayuntamiento el texto del acta para recogerlo en un pequeño folleto y divulgarlo y que no se perdiera. Y el ayuntamiento le envía el texto del acta, pero no le envía el original, porque no lo tiene. Y en este texto que Vidaurri publica en un folleto en 1861, precioso folleto, por cierto, y que alguien quiere que nomás un ejemplar hubiera, pues se hizo un folleto. Eran muchos números o muchos ejemplares, mejor dicho, que hasta para ahora se han perdido porque eran en papel del esnable o porque a muchos nos desinteresaron. Y entonces, de ese texto se desprende que esa copia que envió el Cabildo fue tomada a su vez de otra y aquella de otra y aquella de otra hasta 1625. Y en la de 1625 se explica que Juan de Abrego la hizo copiar porque el secretario, porque ya estaba muy deteriorado el original. Pensemos en un Monterrey, aldea de sus inicios y que padeció inundaciones y padeció pobrezas y que el texto se estaba desintegrando. Entonces se salvó de esa manera y del texto original de 1625 que en 1625 se conocía, pues, ¿dónde está? Se desintegró, se perdió, el secretario lo llevó a casa, algún gobernador se lo llevó a casa para tenerlo, pero hace 350 años o más que Monterrey no tiene su texto original, tiene copias, testimonios, etcétera, hasta nuestros días. Por fortuna... ¿Y la que se tiene ahora de cuándo es? La que se tiene ahora es... Bueno, es una copia de la que hizo Vidaurri. ¿Hace del siglo pasado? Sí, pero en el archivo municipal hay copias de los 860, de los 870, pero incluso la antigua, la del 56 que el ayuntamiento envió al gobernador, esta se quedó probablemente en manos en manos del secretario de gobierno y debe estar en algún sitio, pero este testimonio hecho en el siglo XVIII. Pero estas copias son una réplica exacta de aquellas. Son una réplica exacta. ¿Y dónde se pueden ver? En el archivo del gobierno del Estado. Pero no hay un lugar donde se exhibe y la puedan ver los estudiantes, los jóvenes, los adultos, en el siglo XVIII. No, porque justamente de ahí nació esta polémica, podemos llamarla, sobre su paradero, porque fueron al archivo que yo tengo dignamente en mis manos a pedirla para exhibirla en el Museo de Historia de Nuevo León, en el Palacio Municipal Antiguo. Pero no se las puedo dar porque el alta no existe. Y como, bueno, esto sería entrar en detalles muy minuciosos, pero esto queda absolutamente claro por ese mismo folleto del año 61 que lo explica claramente. Tenemos mucho de qué hablar, se me ocurre un programa después con cronistas de las diferentes ciudades del área metropolitana. Sería ideal, sería muy provechoso. Hay un cronista en cada municipio. Hay una asociación de cronistas de Nuevo León que está haciendo una labor muy meditoria. Pero hay un cronista en cada municipio. Hay un cronista en cada municipio. Excepto ahora Vacantes de Monterrey por la muerte el 11 de julio de José Pesaldaña. Y sí sería bueno precisamente para abundar en muchos detalles históricos que no conocemos o que se nos escapa. La educación que es de lo que vamos a hablar más adelante en una confrontación de ideas. Ya sabemos que anda mal en la educación básica, sobre todo educación primaria y secundaria. ¿Usted qué diría sobre eso? Y en lo que más le concierne que es el aspecto histórico que es importante, no es el patito feo como muchos la hacen, pero... Mi esposa y yo somos maestros de toda la vida a nivel universitario por supuesto y claro no somos especialistas en el campo de la educación primaria o secundaria pero sí vemos con tristeza que pues que los niños o los jóvenes no reciben no reciben el conocimiento del pasado y que bueno tengo sobrinos o tengo conocidos que no saben en dónde está Marín porque no reciben... ¿Pero qué tal la isla del padre? ¿O la red? Por supuesto por supuesto y no se diga de personajes locales o de personajes nacionales por asomo ¿Y cómo reforzar esta cuestión en la primaria y secundaria? Bueno, ya le explicaba yo al principio que que en un tiempo había un rinconcito en el en el espacio de la docencia para alimentarnos de estas raíces tan estupendas y que los maestros nos hablaban bueno la historia de Nuevo León yo me acuerdo de maestros la profesora Jerónima Treviño en Santa Gloria en el estupendo de segundo y tercer año repetíamos hasta hasta haciendo cierto juego del cuerpo el pueblo de Guadalupe fue fundado por el licenciado Barbadillo Vitorio en 1715 con familias las caltecas del saltillo y del venado y hacíamos hasta esta entonación muy escolar pero nunca se me ha olvidado nunca se me ha olvidado y lo mismo pasaba con la historia de México y conozco textos de muy simples pero muy bellos de don Serafín Peña con una ingenuidad con una simpleza con una claridad hechos por un maestro de textos de historia patria que se aprendían en cuanto que no hay notable pues algo hay que retomar de esa educación yo creo que es urgente porque en las raíces nuestras está está nuestra identidad y sobre todo con el peligro extraordinario que viene peligro en el sentido cultural del tratado de libre comercio que nos va a traer cosas que nunca hemos visto y que tenemos que estar bien firmes desenraizados desde la base se puede correr ese riesgo Monterrey es la ciudad que tiene más parabólicas en el mundo y está resistiendo ese mensaje porque porque es una ciudad culta y es una aparentemente es una ciudad norteamericanizada pero no lo es porque lo que nos falta es vendernos más y vendernos en el mejor sentido bueno muchas gracias yo cada vez que lo veo me acuerdo que el único crimen que he cometido ha sido este con usted o sea el único la única persona que he matado en mi vida homicidio homicidio si recordamos cada vez que nos vemos aquella ocasión en buenos días que fue terrible experiencia que recibimos una información nos la pasan era una noticia fuerte en caso de que hubiera sido cierta y que bueno que no lo fue que había muerto el maestro había fallecido el maestro Israel Cavazos y bueno lo que pasa es que quien tomó la información se brincó un cachito que era había fallecido sus madres se brincaron ese pedazo nos dieron el concentrado y bueno mientras que tratábamos de confirmar y se dijo al aire y de pronto nos llevamos el maestro Cavazos y dice aquí estoy de ultratumba efectivamente pero afortunadamente en el mismo programa inmediatamente se pudo corregir gracias en inmediatez de la televisión esos riesgos tiene este medio que se queda difícil pero ha sido el único y fue una gran lección pero es parte de la historia de nosotros por lo menos bueno para las crónicas de la televisión muy amable gracias maestro muy amable por estar con nosotros ha sido un placer gracias mucha suerte me admiro mucho lo seguiremos viendo igualmente en un momento regresamos el tema siguiente el paquete de aquí a finalizar el programa será educación que tiene mucho que ver y y y y y y y y